Lugar que está perjudicado, ¿no? Así es, ¿eh? Mirá, ahí estamos viendo a Caro que está en el patio Olmos, uno de los shoppings característicos de la sala de juegos. Increíble, Caro, ya te vemos y te escuchamos. Así es, ¿cómo estás? Vamos con los protocolos pertinentes, ¿no? Por favor. Ahí estamos, buenísimo, perfecto, alcoholcito como corresponde. Estamos, perfecto, listo. Bueno, sí, nos vinimos acá, al último piso del Olmos, como bien recién señalabas vos, en un lugar que hace aproximadamente tres años se inauguró lo que es el Skype Room y lo que es el Trampolin Park, uno de los tantos sectores que todavía no pudo volver a funcionar y que lamentablemente sí, está parado desde marzo. Si no lo activan, 25 personas se van a quedar sin trabajo porque van a cerrar este lugar. Yo me encuentro con Jason Gómez, que es el encargado. Jason, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por recibirnos. La verdad que es preocupante. Ustedes han presentado todos los protocolos en el COVID, pero no tienen respuesta. Correcto, Carolina. Buenas tardes, ¿cómo están? Cabe destacar que desde mucho antes de que el gobierno declarara la cuarentena, nos mandaron a cerrar nuestras instalaciones. Ya han pasado aproximadamente ocho meses exactamente que no hemos podido abrir. Estamos hablando no solamente por mí, sino por más de 25 familias que hoy en día no tienen cómo llevar la comida a sus casas. Actualmente tenemos nuestras instalaciones que son el skate room, trampolín park, el cine, karting, simuladores. Y como te decía, presentamos nuestro protocolo como corresponde ante la municipalidad y ante el COE y todavía no tenemos respuestas. Bien, por ejemplo, el skate room es algo individual que ustedes han planteado. Por ejemplo, el alcohol en gel, el barbijo, los guantes que son necesarios. Pero, digo, varios pasos que la gente tiene que cumplir en el caso de que los apruebe el COE. Correcto, claro que sí. En nuestras salas de skate room hemos hecho unas modificaciones para que puedan venir a entretenerse de una forma segura. Cabe destacar que las personas necesitan entretenerse de una forma segura y nosotros podemos brindarles esa oportunidad acá. En este caso, si quieren, se pueden venir conmigo. Les muestro igualmente antes de ingresar. Tenemos lo que es el dispenser, el alcohol en gel, que es totalmente primordial antes de ingresar. Y como es una sala, ¿verdad?, que se requiere actividades de acertijo, de lógica, de entretenimiento, hemos dispuesto también de guantes. Muy importante, para ingresar a nuestras salas necesitamos guantes. Si el barbijo que trae la persona no corresponde o no cumple los protocolos pertinentes, nosotros vamos a ofrecer barbijos totalmente descartables también. ¿Te parece que hagamos el recorrido hacia el trampolín? Porque te cuento, Sergio y Alex, que han tenido que hacer una modificación. Porque, a ver, nosotros cuando veníamos aquí a disfrutar con la familia o algún cumpleaños, veníamos a divertirnos a este lugar tan tradicional desde hace ya tres años, pero ahora se han reinventado y la idea es que vengas a poder realizar actividad física, ¿no, Jackson? Totalmente, Carolina. Nosotros hemos cambiado nuestro rubro. Anteriormente eran salas de actividades de salto libres. Entonces, actualmente ya lo modificamos para que sea un rubro de entrenamiento personal en actividades individuales. En nuestro trampolín tenemos un protocolo también que cumplir, donde nos quitamos los zapatos también y tenemos medias totalmente descartables, Carolina. Las medias que te dan son nuevas y te las llevas a tu casa. Mirá. Te las dan acá, el alcoholcito como corresponde, y la declaración jurada que hay que llenar sí o sí. ¿Y cuál es la actividad que ustedes están planificando? En realidad ya la planificaron y están esperando que les aprueben. ¿Qué actividad física? Correcto. Aquí solamente ya vamos a poder hacer, adaptándonos a esta nueva normalidad, solamente son actividades físicas, como está haciendo mi compañero. Hemos dispuesto las señalizaciones que corresponden y que nos exige el COE con un distanciamiento social preventivo y obligatorio. Cabe destacar que hemos reducido nuestra capacidad más del 60%, Carolina. Es decir, que anteriormente ingresaban 25 personas y ahora solamente van a ser 11 personas por turno. Cabe destacar que disponemos de un tiempo prolongado para poder desinfectar todo el área una vez que termine el turno. Nuestra sala y el entrenamiento de esta zona del trampolín park, única y exclusivamente va a ser con reserva a través de nuestro sitio web y también van a pagar mediante la página web. Todo es totalmente electrónico para evitar contacto con el cliente. Jason, muchísimas gracias. Están esperando la autorización, Sergio, Alex, por parte del COE. Han planificado esta idea, se han reinventado definitivamente como te lo planteaban recién, esperando que puedan volver a activarse nuevamente. Entre 25 familias y un sueño que arrancó hace 3 años y que si no se resuelve en los próximos días, podría cerrar sus puertas. ¡Qué bárbaro! Excelente trabajo, Carita. Y si la verdad son muchos sectores que están muy complicados por la pandemia, como este que no pudo abrir desde marzo, lo decía Caro recién, ¿no? Hay muchísimos, ahora se viene la época en que todos los chicos y las chicas hacían sus fiestas de fin de año para terminar el, festejar el final del ciclo lectivo. Y hay lugares que están realmente en situaciones...